buenas tardes entonces voy a hacer una introducción hoy al tema de llamada alexina en el tercer capítulo de la voluntad de saber nacimiento a la poder registro de saber en los cuales queda escrita la verdad con relación a la sexualidad en el siglo 19 y se pucó una fisiología de la reproducción y una medicina del sexo emergencia de nuevos discursos científicos y de nuevas formaciones discursivas como la biología y la psiquiatría y de nueva forma de diagnóstico y de tratamiento de las sexualidades periféricas con relación a la aparición de la morbilidad de lo sexual discursos que operan como una ciencia del sujeto no sabe sobre el sujeto que quieren decir su verdad más íntima ligada directamente con su sexualidad constitución entonces de unas subjetividades normales a partir de una patología de la sexualidad en este contexto entonces aparece el caso del monstruo que es el monstruo por relación a la segunda capa de esta genealogía de la ciencia sexual y del siglo 19 entonces más concretamente del herma prodita de esto se ocupa con dos textos la clase del 22 de enero de 1975 el curso de los anormales trata el tema de los hermanos y la introducción a un libro llamado el verdadero sexo el caso de limpar bandos entonces en ese libro el caso del limpar band o en la introducción va a hablar del verdadero sexo donde va a tocar el tema de los herma proditas en la clase del 22 de enero de 1975 cuco habla de tres figuras que personifican la normalidad el monstruo humano el individuo a corregir y el niño masturbador entonces que es un monstruo corresponde es la mezcla de dos reinos distintos por ejemplo el reino animal con el reino humano por ejemplo un hombre con cabeza de paja es la mezcla de los individuos cuerpo y dos cabezas o la mistura de dos sexos un cuerpo a la vez de hombre y mujer como es el caso de los herma proditas individuos que poseen los dos sexos entonces en este orden de ideas el monstruo dentro de esa categoría de la que habla poco encaja perfectamente unos herma proditas hasta el siglo 16 los herma proditas eran considerados monstruos y como tales eran quemados y ejecutados ese ejemplo del modelo de la represión pues se creía que eran ingentos de satanás o habían tenido relaciones sexuales con satanás y como producto de eso habían nacido los hermanos roditas pero sólo un giro a partir del siglo 17 entonces ya la hermana rodita no se le condenaba sino que jurídicamente se le pedía que escogiera uno de los dos sexos de uno de los dos sexos y que se condujera simplemente de acuerdo a esa escogencia ya que hubiera escogido ser hombre o ya que hubiera escogido ser mujer su tragedia está si tras de día estas convencias se le condenaría por sodomía la pena era la horca y el lanzamiento de sus cenizas al viento y se le negaba a la cristinia la cristiana sepultura para el siglo 17 el herma prodita con tenía la posibilidad de elegir si se iba con el sexo masculino o con el sexo femenino y no podía retroceder porque entonces ya se le condenaría por sodomía y si escogía una sexualidad en ese orden de ideas tenía que comportarse eso es lo más importante luego a partir de perdón luego dice que el hermano el hemafrodista fue mostrando con mucho me gustando como el hemafrodismo se va y investigar y vistiendo del discurso médico ya para el caso del siglo 18 entonces este tema de la productiva empieza a ser recubierto por la discursividad médica si está el caso de la mafrodita rubén que va bautizado como mujer y luego se convirtió en hombre y se casó a comienzos del siglo 17 mil 601 y el caso de angra interno o andan jen y se buscó mil 665 ya 20 75 ya del siglo 18 fue bautizada como niña luego le atraen las niñas y empieza a vestir como hembra y luego se casan con una mujer entonces en pocas palabras entonces el hematautismo es una anomalía porque viene asociada con la perversidad mujeres que gustan en mujeres y es un defecto de comportamiento y no de la naturaleza y por eso la persona debe responder por una conducta criminal es un problema de trastorno de la personalidad ambos casos van ante los jueces y estos recurren a la pericia médica y los médicos descubren efectivamente que se trata de dos mujeres y lo que ambas por lo que ambas son condenadas estamos hablando de dos casos de la de mil 601 mil 765 caso puede estar dos hermosas que luego lo jueces afirman que son realmente mujeres y son condenadas por eso aquí es interesante como el discurso médico aborda el problema en el primer caso se habla de una mistura del sexo del macron quiso el segundo caso ya no se habla de mistura de sexo por qué razón que para el siglo 18 no puede haber presencia simultánea de ambos sexos en un mismo cuerpo o se es hombre o se es mujer porque se necesita se está formando entonces la identidad sexual y la diferencia genérica entonces entre el primero el segundo caso se esboza un cambio y una modificaciones epistémicas claras se produce entonces una crisis de la antigua categoría del monstruo y aparece una nueva figura que es la del intermo criminal del monstruo somático entonces pasamos al monstruo criminal hasta que llegamos al tercer ejemplo herculín parte o barbín una llamada también a ver que es una investigación que hace un co y que fue publicada en 1978 sobre un caso de mago el timo ya no en el siglo 18 sino en el siglo 19 quiero que ustedes van a hablar de ahora en adelante entonces en síntesis vemos como hay una una transformación de lo que era la herma provita en el siglo 16 cómo se transforma en el siglo 17 cómo se va transformando en el siglo 18 y finalmente donde esto va a terminar en el siglo 19 que es lo que acabó sintéticamente de resumir qué es lo que trabaja en esos textos vamos hablando fundamentalmente de el libro o el curso de los anormales en la clase el 22 de enero del 75 y del texto el verdadero sexo esos dos textos que él empieza de alguna manera a retomar en el capítulo tercero de la voluntad de saber entonces en ese orden de idea ya como introducción a este tema entonces le voy a dar la palabra a julian andrés sánchez para que nos dé su posición frente a este tema muy buenas tardes julián tiene la palabra ok el profe este regal en un momento por favor este tiempo voy a bueno algunas ideas del artículo del profesor juan pablo sánchez que me parecen digamos centrales para la discusión que exponía el profesor wilson entonces bien tenemos que como todo michel foco es uno de los pensadores más destacados de nuestra época y a lo largo de su obra nos confronta con un entramado de discursos que trastocan la realidad y el contexto en que fueron generados en el caso que nos ocupa el texto de un misterioso hermafroid del siglo 19 hércule barbín este digamos que este texto permite interrogar las consecuencias prácticas que trae consigo la puesta en marcha de ciertos discursos sobre otros este sobre todo aquellos destinados a la producción de un saber bajo la lógica de un verdadero sexo entonces en este sentido fucúa analiza la presentación alrededor de un caso de una joven llamada hércule y barbín un alma proleta del siglo 19 quien a los 29 años se suicida después de que el estado la iglesia y la ciencia decidieran realizar una operación de reaccionación de sexo de cambio de nombre y de vestimenta hércule y barbín nació el 8 de noviembre de 1838 en un pequeño pueblo francés este por cariño se le decía alexina a la edad de 21 años mediante un proceso judicial es sometida a una reaccionación de sexo donde será declarada como muchacho obligándole con ello a cambiar su estado civil y su forma de vestir respectivamente tiempo más tarde a la edad de 22 años decidió suicidarse al no poder sobrellevar su vida con esta serie de cambios que se efectuaron en su cuerpo en el plano de la teorización que es lo que le interesa ver al autor y la forma en como ficou lo aborda el caso expuesto está fuertemente relacionado con el problema de la anomalía la normalidad siendo el cuerpo un elemento central para el poder que requiere una lectura precisa que permita comprender la sin razón de actos y hechos que atentan contra las leyes de la naturaleza y la sociedad ficou propone para el entendimiento de este caso de una herma freita en el siglo 19 tres elementos que hacen parte de una de un artefacto discursivo y que van a permitir colocar al sujeto humano en lo que finalmente se traduce en nuestra época como un sujeto patologizado entonces el primer elemento a considerar concierne a la noción de un monstruo humano no que si bien se trata de un término jurídico en lo que respecta a la violación de las leyes sociales se trata en esencia de un sujeto que por su condición física atenta contra las integrantes contra los integrantes normales de una sociedad y por el otro lado también atenta contra las leyes propias de la naturaleza en términos discursivos la segunda noción que va a incorporar poco para entender este proceso es nos remite a lo que él formaliza como el individuo a corregir esta es una noción que aparece específicamente en el siglo 17 y se desarrolla durante los 100 años posteriores su contexto de referencia en las familias instituciones con las que interactúa socialmente este va a aparecer con el apoyo brindado a la familia desde las instituciones públicas escuela iglesia policía etcétera todo ello traerá según fuco en el siglo 19 lo que denomina el individuo normal la tercera figura en lo último que expone fuco que nos permite representar es aquella que se sitúa en la relación muy íntima entre la sexualidad y la organización familiar podemos decir que para el siglo 19 en su conjunto las instituciones destinadas a implementar la nueva maquinaria correctiva estarán enmarcadas en al menos dos factores en primer lugar una ideología de la normalización de los cuerpos entendía como una violación de las a las leyes biológicas y sociales y en segundo una idea universal de sexualidad que segrega y excluye las normalidades del sexo como es el caso de la jovencita el caso que después estudia poco para poco en este sentido el interés del siglo 19 de la ciencia de la ciencia y medicina en el siglo 19 estuvo encaminado a la construcción de un saber y control sobre el cuerpo y de ello la sistematización de una maquinaria destinada a la corrección de lo considerado como anormal o anómalo el principio rector de esta fórmula está esta idea de ir contra la normalidad es de concebir al humano se realizó en un contexto en donde el racionalismo el pensamiento evolucionista y pensamiento positivista están en boga en el siglo 19 en conclusión en lo que respecta a la racionalidad científica sobre los cuerpos el siglo 19 estuvo dirigido al establecimiento de un biopoder con efectos disciplinarios y normalizadores en este orden de ideas el saber médico se acondicionó para cuestionar interrogar y desnudar todos aquellos cuerpos que muestran desde su mirada una anatomía equivocada hasta encontrar detrás de los órganos el único y verdadero sexo será en este punto en que los llamados hermafroidas recibirán los más severos ataques como fue el tema del del caso que les pone gracias muy bien muchas gracias buenas tardes buenas tardes profesores buenas tardes compañeros El día de hoy voy a estar exponiendo sobre el tema de Hercule Verbe, un emocionista escrito por Michel Foucault, por el profesor Juan Pablo Hanchel Domínguez. En esta lectura, por eso pueden apagar el micrófono. En esta lectura contiene dos trabajos muy diferenciados. Por un lado la historia de Kulini Barbín o Alexina Barbín, la experiencia biográfica de un hemafrodite contada por él mismo. Por otra parte, una reflexión general sobre el pensamiento de Michel Foucault realizada por Juan Pablo Sánchez Domínguez. La historia de Alexina Barbín es un documento del pasado siglo rescatado del anonimato por Michel Foucault. Se trata de un documento excepcional por su sinceridad, sencillez y frescura, y por poner en relieve el drama personal y social de quien lo escribe. Un hemafrodita que sufre en su cuerpo y mente las estrechas y crueldad de una sociedad represiva. De una moral católica rígida y de una pretendida ciencia de sabiduridad que ignora las inquietudes simplemente humanas de las personas. En esta parte me estaré enfocando en la primera parte titulada de Michel Foucault y los anormales. En esta parte analiza críticamente las tres figuras que para él constituyen el ámbito de la anormalidad. Confronta a los aparatos jurídicos, los artefactos médicos y maquinarias psiquiátricas, que asocian una racionalidad propia del siglo XIX. Constituyeron la base de los mecanismos presentes en los sistemas normativos de la época. Para 1975, bajo la traducción intelectual de los anormales, nos comisirá a pensar la anomalía y el funcionamiento alrededor del siglo XIX. Mediante el análisis de las tres figuras sobre las que impone la nueva lectura de un saber sobre los cuerpos. Desarrollará una fuerte crítica al andamiaje discursivo que empieza a destacarse a lo largo del siglo XVII. Para llegar finalmente a articularse en el siglo XIX, con la formulación de una nueva mecánica jurídica. La nueva forma racional o humana estará fuertemente racionada con el problema de la anomalía. Siendo el cuerpo para la nueva mecánica de poder un tapiz de códigos que requiere una lectura precisa que permita comprender la sin razón de altos hechos que atentan contra las líneas de la naturaleza y la sociedad. Para entender eso, la posición Foucault antepone tres elementos que sintetizan a la voz de todo este artefacto discursivo y que van a permitir colocar los sujetos humanos en lo que finalmente se traduce en nuestra época como un sujeto patológico, patologizado. En primer elemento, concierne a la noción de monstruo humano, que si bien se trata de un término jurídico en lo que se respecta a la violación de las leyes sociales, por definición también será colocado en los terrenos de trastrocamiento de las leyes naturales. En otras palabras, se trata de un sujeto que por su condición crítica atenta contra las integrantes normales de una sociedad y por el otro, su nacimiento violenta a las leyes de la naturaleza misma. En la segunda figura a la que Foucault nos emite, es a lo que formaliza como el individuo a corregir, es una noción que aparece específicamente en el siglo XVII y se desarrolla durante los 100 años posteriores. Su contexto de referencia es la familia y la institución, con lo que está interactuada socialmente. Este va a aparecer en el apoyo brindando a las familias de las instituciones públicas, escuelas, iglesias, policías, etc. Una de las condiciones propias de esta noción es el alto índice de aparición, a diferencia de la rareza del monstruo humano, su presencia es del orden común, se encuentra en un límite normal, definido de la anomalía, por tal motivo, su existencia. La tercera figura que nos permite presentar a Foucault es que aquella se sitúa en la relación muy íntima entre la sexualidad y la relación familiar. Se trata ahora de una lectura de aquellos hechos acaecidos en el cuerpo infantil y puestos en juego al interior de la cama y dormitorio. En este caso serán los padres, los hermanos, los supervisores directos, aquellos que asuman la responsabilidad de atestiguar la nueva posición del niño al interior de su núcleo parental. Podemos concluir que para el siglo XIX es un conjunto de instituciones destinadas a implementar las nuevas marinerías colectivas que estarán embarcadas en medio de dos impases. En primer lugar, una ideología de la normalización de los cuerpos, entendida como una vibración de leyes biológicas y sociales. En el segundo, una etimología universal, sexual, secreta, a su vez confusa, que empuja al desfiladero de los monstruos a todas aquellas singularidades de los cuerpos. Listo, profesor. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente. En este orden de idea, entonces demos la palabra al señor Keiner. Keiner, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Aló? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, profesor, siguiendo con lo que han dicho los compañeros sobre el tema de Hércules, Barbín, Barbín, un hermafrodita, escrito por Michel Foucault. Este texto muestra un caso de Hércules y Barbín, que era un hermafrodita del siglo XIX, que termina suicidándose a los 29 años, por muchas razones, y una de ellas era que tenía que escoger en un sexo verdadero de sus dos, ya fuera femenino masculino. Foucault intenta explicar este tema dentro de sus ideas, o decirlo así. Este caso permite dar ideas, preguntas, lo cual muestra ciertos discursos sobre otros, y más importante, los destinados a la producción de un saber bajo la lógica de un verdadero sexo, donde las memorias de este caso de la hermafrodita presentadas por Foucault por primera vez en 1978. Esto permite mostrar lo que vivió Hércules y por todo lo que pasó durante su vida, que no demoró mucho por su transformación anatómica de su aparato reproductor. Se presenta el caso de 1978, que se relaciona a otros casos, donde se reconoce a Pierre Ray-Vivre, algo así que lo que se pronuncia, un parricida del siglo XIX, se declara la responsabilidad criminal del parricida, donde este parricida engañaba a varios afirmándoles que se había hecho pasar por loco. Siguiendo con el texto, en 1975, muestra sobre una mirada intelectual de los anormales con la palabra anomalía y su funcionamiento en el siglo XIX. Se menciona que la forma de racionalizar lo humano está agarrada con el problema de la anomalía, siendo que el cuerpo, la nueva mecánica de poder. Se menciona que un lápiz de códigos que necesita una lectura fuerte con el objetivo de comprender los actos y hechos que son diferentes y están en contra de las leyes, de la naturaleza y la sociedad. También con todo esto, menciona que se busca centrar al sujeto humano en lo que hoy se llama, él menciona el sujeto patologizado, si no estoy mal. El sujeto que por su condición física atente contra los integrantes normales de una sociedad, que por nacimiento violento, la ley de la naturaleza misma es condicionada como un monstruo humano. Foucault también se refiere también al modelo del individuo a corregir. Este modelo sufre en el siglo XVII. Se refiere a la familia desde las instituciones públicas, como son las escuelas, la iglesia, la policía, etc. Donde él dice que hay un alto nivel de aparición del llamado monstruo humano. Otro que nos muestra es la relación muy íntima de la sexualidad y la organización familiar. Donde aquí dice que los padres, los hermanos son los que vigilan, por decirlo así, que tienen la responsabilidad de la posición que otendan niños más adelante ya en su juventud. También menciona la sexualidad, analista, 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 analista que no la entendéis bien esa pantalla y profe de la sexualidad, analista. Bueno, ahora me explica, profesora, que termina la... Bueno, para el siglo XIX se presentaron instituciones para normalizar estos problemas. Un sistema de... Dice que es como una maquinaria para corregir lo considerado anormal. También menciona el tema de la racionalidad médica sobre los cuerpos donde el siglo XIX estuvo dirigida a un modelo de un biopoder con efectos disciplinarios y normalizados o normalizadores. El médico se sentó también analizando y cuestionando lo que eran aquellos cuerpos que muestraban desde su mirada una anamoría diferente. Hasta encontrar su único y verdadero sexo. Se señala que la decisión de ser hombre o mujer estaba como... Como iniciada a los padres o padrinos, ya que estos al momento del bautismo tendrían que decidir que el sexo fuera para el recién nacido, ya para su edad adulta. También menciona que debido a la mirada médica, se alcanzó un nivel legitimador de la verdad objetiva, ya que se revela entre lo que se observa y aquello que no se ve. Ahí podemos dar un ejemplo, profe, del hombre de este mar, marbrián, un hombre de 61 años que usa falda y usa tacón y sale a comprar su mercado así. O sea, no le importa lo que la gente lo critique y eso. Gracias. Gracias. Buenas tardes, tiene la palabra, señor. Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, el trabajo es una presentación del profesor, del autor Michel Foucault, sobre el caso de Hércules Barbin, que es una mafrodita del siglo XIX, quien toma la decisión de asociarse después de que el Estado, la Iglesia y todas estas estructuras decidieran realizar reasignación de sexo, lo que sería también el cambio de nombre y el cambio de vestimiento propicia para su sexo. Bueno, primeramente se toman unos temas para comprender perfectamente ese momento. Un ítem esencial que se muestra es el de Michel Foucault y los anormales, donde este es un trabajo que nos conducía a pensar en el anomalismo y su funcionamiento alrededor del siglo XIX. Se da el análisis de tres figuras sobre la cual se impone una nueva lectura, un saber sobre los cuerpos, y también se desarrolla una fuerte crítica a ese discurso que se empieza a destacar a lo largo del siglo XVII para llegar finalmente al siglo que se tratará del XIX. Bueno, sostiene su explicación priorizando estos tres elementos. Primero, la noción del monstruo humano. Se trata de ese sujeto que por su condición física atenta contra las integrantes normales de una sociedad y por el otro, como que ese surgir de su persona, que es el nacimiento, violenta contra las leyes de la naturaleza, de la naturaleza misma. El segundo elemento es el individuo a corregir, que en su contexto de referencia es la familia y las instituciones con las que este está familiarizado, ya sea escuela y otras cosas que lo relacionan. Y una de las condiciones propiedades de esta noción es el alto índice de aparición, a diferencia de la rareza del monstruo humano. Y más que todo es un orden común y se encuentra dentro de algunos límites no muy definidos de esta anomalía. También su identificación es algo complicada y al tiempo conduce a varias equivocaciones. Bueno, también es cierto surgimiento de los incorregibles, que es el individuo anormal, monstruo empalidecido, trivializado, banal y dibujado, que va a ser colocado como medio de un aparato de corrección y de adiestramiento, que será el antepasado de la normal. Esta tercera figura sería, que está en relación entre la sexualidad y la organización familiar, y donde se trata principalmente de la lectura de aquellos hechos acaecidos en el cuerpo infantil y puestos en el juego al interior de la cama y el dormitorio. Aquí, los supervisores serán los padres y los hermanos, o aquellos que tengan cierta responsabilidad sobre la posición del niño. También será la una lista, será la consecuencia directa de las dificultades de la inteligibilidad de los individuos a corregir y que ya no se encontrarán frecuentemente. Este autor también muestra cierto interés del siglo XIX y que estuvo también encaminado a la construcción de un saber y control sobre el cuerpo, añadiendo una cierta sistematización de una maquinaria destinada a la corrección de lo que era considerado como algo anormal y poco común. Se menciona también el surgir de una perspectiva sustancializada y natural de los sesos, colocando en el horizonte, el problema solamente uno. Con esto se quería hablar solamente de identidades sexuales entre uno o dos sesos, llamado femenino o masculino. Y el saber médico también llega a condicionar y a interrogar y desnudar todos estos aquellos cuerpos que muestren una anatomía equivocada o poco común, hasta encontrar atrás de ciertos órganos y verdaderos sesos. Y que en este campo serían bastante atacados los llamados hermafóritas. Además de que el autógrafo señala que la propia esencia médica tardó bastante tiempo en instalar el hecho de que el hermafóritas tenía que sujetarse a un solo seso, aunque durante el siglo anterior al XIX se admitía la coexistencia de dos sesos en este cuerpo. Aunque en algunos casos se reconocía esa condición, pero se le pidía que tomara como que cierto dominio al senso que estaba dominante en el cuerpo de esa persona. Y que debía de portar la ropa correspondiente y si en dado caso usaba el otro senso, estaba como que en esa cierta órbita de leyes penales y era acusado de ciertos delitos. Y en algunos casos también la decisión de ser hombre o de ser el senso opuesto a femenino estaba supervisado por los padres o padrinos. Bueno, también se menciona el caso que se está trabajando en esta investigación, que es el caso de Hércules en Barbie, que era llamada Alexina. Esta nace en un pequeño pueblo francés, que es una supuesta niña que recibe el nombre de Hércules en Barbie, quien sería reconocida como Alexina. Y que a la edad de 21 años se hace un proceso judicial al cual es sometida y se le da una reasignación de censo, donde sería declarado muchacho, obligándolo a cambiar su estado civil, su forma de vestir. Pero que a la edad de 21 años decidió asociarse al no poder sobrellevar este cambio en su vida. Y si bien podemos mencionar que la medicina y la justicia penal del siglo XIX estaba atravesada por una lectura demasiado positivista, y donde se imponen cada uno de los casos de hermafolitismo, que eran criterios ideológicos basados en una normalidad heterosexual. Y que se basaba en una subjetividad presente, donde está predominante las entidades sexuales de solamente los dos géneros. Listo, por eso recuerdo la intervención. Muy bien, muchas gracias John Randy. Carlos Alberto, buenas tardes. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, compañeros. Mixto, y ahora yo qué digo. Ya todos hicieron excelente exposición. Bueno, ya hablaron de los tres elementos, el monstruo humano, individuo, corregir. El onanismo o masturbación que se hace, pero no se puede comprobar. Y bueno, aquí está. Las maquinarias correctivas, profe. En las maquinarias correctivas, yo encontré que aquí está asociada a dos puntos. O a dos impases, lo dice aquí, lo dice el autor. Una son la biología, o sea, la mezcla, la combinación entre la biología y la sociedad o los sociales. Que quiere decir que la normalización de los cuerpos, lo que esté fuera de lo normal, es una violación. Y el otro punto es, en respecto con la medicina, él lo cataloga como etiología universal sensual. Etiología es, sería, o sea, desde el punto médico o desde su origen, origen de las cosas o cómo sucedieron. Entonces, eliminar, reducir, todas aquellas singularidades. Solo existen los censos que hay, más nada. Bueno, entonces ya esto que ya lo dijeron, dice que el interés del siglo XIX estuvo encaminado en la construcción de un saber y control sobre el cuerpo. Y de ello, la sistematización de una maquinaria destinada a la corrección de lo que considero como anormal. El principio rector de esta nueva forma de concebir lo humano se realizó en el contexto de una racionalidad médico-positivista. Dice que la ciencia tardó bastante tiempo en instaurar el hecho de que la hemafrodita tenía que sujetarse a un solo sexo verdadero. Pero, durante los siglos anteriores a XIX, sencillamente se admitía la consistencia de dos sexos en estos cuerpos. Entonces, por esto que aquí él criticaba, Foucault aquí criticaba, o cuestionaba las ciencias humanas y la medicina en ese siglo XIX. Y las leyes también, lógicamente. Entonces, posteriormente, y bajo la creencia que era imprescindible atribuirle a cada quien un sexo, un sexo verdadero, el tratamiento y abordaje cambió drásticamente. Entonces, en estos ejemplos que habló, más que hablaron todo, pero que, bueno, que me quedó ahora lo último fue John Randy. Él habla que hay una relación de leyes, legalidad, justicia penal y la medicina. Con eso era controlar la, o sea, y así generar un control, controlar la sociedad. Cabe notar que estas imposiciones sobre la decisión sobre otra persona, o sea, decidir por otro, es crearle problemas psicológicos. O de, yo lo escribí aquí como autoestima, pero no, o psicológico, autoestima, o de, no sé, de carácter, no sé, como, como, de un perfil, no sé, que tenían, o sea, entonces que le destinaron a esta persona que ejercían sobre él este control. O sea, lo terminaron, o sea, lo terminaron en crearle serios problemas. Los serios problemas fueron los suicidios. Entonces, por eso es que el autor está aquí relacionando, y el mismo Pucol también, esa relación entre, entre leyes, legalidad, justicia penal y la medicina. Y que no solamente estaban observando que no eran, que a mí me dio curiosidad eso, que no eran por, no eran por pasarse, ser de hombre a mujer o cambiarse, sino que era por violar que los había ya registrado así. Eso, ese es el punto como que me causó curiosidad a mí. Era como la violación de, 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 de eso que ya habían decidido desde los, desde los padres o el, o el, o el tutor, o la, o el médico, o el, no sé, o la parte de la ley. Y, 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 y es eso. Entonces, eh, es una, un dominio aquí que trataron de ejercer y, y que él está tratando de decir que, oye, pero si al fin todo el mundo ama, quiere, siente. Ajá, lastimosamente la naturaleza, eh, es etimática. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Muy bien, Carlos. Voy a continuar aquí con un tema para luego abrir un debate para que conversemos. Bueno, eh, una cosa que hay que recordar. El texto de, sobre Pulir Barbín, eh, es un informe médico que hace parte de un proyecto de mayor, eh, envergadura de publicaciones que hace Foucault, donde incluye textos como Yo, Pierre Rivier o La vida de los hombres infames. Eso es clave, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, Foucault dice que, en virtud de la medicina del siglo XIX, que él la llama las ciencias sexuales, los hermafroditas son vistos como pseudo-hermafroditas. Es decir, eran hombres o mujeres con anormalidades. La tarea del médico, entonces, en ese sentido, era describir a partir de exámenes anatómicos cuál era el verdadero sexo del paciente, con independencia de su anatomía. Lo importante es que él determinara a través de la pericia judicial médica, más bien la pericia médica, cuáles o qué características le permitían a él asegurar y dar como resultado final si era hombre o si era mujer. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones de carácter jurídico. Y eso no se puede obviar. Entonces, para Foucault, las ciencias sexuales del siglo XIX, que son las ciencias que tratan de la sexualidad, incluyendo el psicoanálisis, a finales del siglo XIX, incluyendo el discurso médico, la psicopatología, perdón, y diríamos, en ese orden de ideas, todos los discursos que tienen que ver con lo sexual. La sexología, inclusive. Busca determinar, entonces, las ciencias sexuales buscan determinar la orientación de un impulso natural y estudiar el modo en que ese impulso se invierte a partir de que la configuración anatómica sea la contraria al impulso. Tal inversión podría darse cuando una persona anatómicamente masculina, es decir, cuando su sexo verdadero fuera masculino, empieza a comportarse como una mujer. Empieza a comportarse, entonces, como una mujer, exagerando las características femeninas, incluso llegando a adoptar el aspecto femenino. Eso, con relación a la época, entonces, se llamaría afeminamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Dice Foucault, en términos epistémicos. Él responde, en la segunda mitad del siglo XIX, la normalidad sexual ya no está vinculada a la estructura anatómica de la persona, como si ahí residiera su verdadero sexo, sino que es una cuestión de impulsos que desembocan en diferentes actitudes y rasgos psíquicos. La ciencia sexual, entonces, puede separar las cuestiones de la normalidad sexual de los hechos relativos a la anatomía y con ello descubrir una amplia gama de patologías relacionadas con desviaciones sexuales completamente nuevas que no existían antes. O sea que, en este orden de ideas, importa más el comportamiento y la conducta que la anatomía misma del cuerpo. Entonces, la psicología por encima de lo que sea cualquier expresión anatómica o fisiológica de la sexualidad. Entonces, las ciencias sexuales van a la casa de las sexualidades periféricas. Todas estas enfermedades son construidas discursivamente a partir de la idea de que son sexo anormal en un impulso que opera con independencia de la configuración anatómica. La idea del sexo verdadero y el sexo anormal es ya un producto, un defecto del dispositivo de sexualidad que se consolida para la segunda mitad del siglo XIX. Dice Foucault, el sexo y con ello la idea de identidad sexual se genera a partir del interés en la clasificación, reglamentación y control biopolítico sobre la sexualidad. es producto entonces de una voluntad de saber y de una voluntad de poder de las articulaciones entre estas dos voluntades también. Entonces, el dispositivo de la sexualidad ha producido la idea de que entre el sexo y la verdad existe una relación esencial. Dice Foucault, conocer la verdad sobre uno mismo implica conocer la sexualidad, su propia sexualidad y por eso están y para eso están los psicoanalistas, para revelar la verdad última y que pertenece y que permanece reprimida. Esta es la crítica que Foucault hace el psicoanálisis. Entonces, la ciencia sexual y en el centro de ella en el siglo XIX y a principios del siglo XX ubica a la sexualidad como el origen mismo o la respuesta misma a cualquier tipo de personalidad. O sea, en lo más profundo de la personalidad, la idea, la sexualidad es lo que te define, dice el psicoanálisis y contra eso Foucault, como ustedes saben, va, lanza en ristre, es decir, él no va con eso para nada, con esa hipótesis represiva y con este tema del psicoanálisis con relación a la sexualidad. Entonces, en el caso, en el caso donde, perdón, en el sexo donde se ocultan las partes más secretas del individuo, la estructura de sus fantasmas, sus raíces del yo, su yo interno, la forma de su relación con lo real, en el fondo del sexo está la verdad. Eso lo dice el psicoanálisis. Eso es un tema, pues, muy de Freud. Y eso lo dice Foucault, en el prólogo alcoholismo, el sexo, Entonces, el sexo no es un anclaje biológico natural y que constituiría la otra parte, o más bien el otro lado del poder que ha sido reprimido milenariamente. El sexo es más bien una estrategia discursiva de ese Foucault. Foucault surgía en el siglo XIX gracias a las transformaciones de la ciencia médica con el surgimiento de la biología y de la psiquiatría. El sexo es en realidad el, diríamos, el andamiaje que soporta las manifestaciones de la sexualidad o bien una idea compleja históricamente formada en el interior del dispositivo de sexualidad. Se podría mostrar en todo caso cómo esa idea del sexo que se formó a través de las diferentes estrategias de poder y qué papel definió ese peno en ellas a lo largo de las líneas en que se desarrolló el dispositivo de seguridad en el siglo XIX dice Foucault. Finalmente, entonces, los cuerpos, los órganos, las localizaciones somáticas, las funciones, los sistemas anatomofisiológicos, las sensaciones, los placer, algo más y algo diferente, algo dotado de propiedades intrínsecas y leyes propias, eso es el sexo. Conclusión, la idea de sexo es erigida por el dispositivo de sexualidad que se consolida definitivamente en el siglo XIX y que tiene como soportes discursivos a las ciencias sexuales. Eso, entonces, es lo que Foucault coloca en su introducción a Koulin-Balbán, el texto que acabamos de referenciar y que él denominó el verdadero sexo. Bueno, algunas preguntas quedan sobre este tema y quiero que las conversemos ahorita. El señor Keiner tiene una pregunta, adelante. Sí, profe, yo quería saber que él ahí en el texto se refiere a la sexualidad onanista. Yo no entendí, yo leí varias veces pedazos ahí, pero no entendí que es la sexualidad onanista. Son los que se llaman las perversidades o las sexualidades periféricas es el placer sexual que tiene el sujeto consigo mismo o como lo dice Carlos Alberto es el ejercicio mismo del autocomple contemplación sexual. La masturbación. Es decir, que se podemos definir como la masturbación o la forma en que un sujeto se denomina onanista, perdón, onanista porque se autocomplace sexualmente. Eso es lo importante para poder diferenciar. También es una sexualidad periférica y es una perversidad que tiene su origen en el niño masturbador. Está dentro de esa gama de perversidades que señala lo... Usted sabe que el dispositivo de sexualidad señala qué es lo normal y qué es lo anormal y en ese orden de ideas qué es lo patológico porque lo que es anormal es por ende patológico porque lo normal no admite patología. Profe, ¿qué encierra la palabra patología? O sea, ¿qué significa? Bueno, eso no lo pudo buscar ahora, se me olvidó, pero... Sí, sí, exacto a qué. la patología en el discurso de la medicina es todo lo que tiene que ver con las enfermedades. O sea, todo lo que es enfermedades. O sea, que lo cauca, origina, cosas así. Eso, entonces, las patologías psicológicas son las enfermedades mentales. Ah, ya, ok. lo normal y lo patológico es el texto de George Kanguijen, el director de tesis de Foucault, que cuando Foucault se graduó como doctor, lo que pasa es que en la Sorbona donde él estudió el doctorado, usted presenta dos tesis para poderse graduar como doctor. Entonces, él presentó una tesis mayor y una tesis menor. La tesis mayor es la historia de la locura en la época clásica dirigida y orientada por George Kanguijen, que fue el productor de él en la Sorbona y él es el autor de un libro que se llama Lo normal y lo patológico y una tesis menor que es la antropología en calma. Hay que entender eso. Entonces, lo normal no admite patologías y lo patológico tiene que ver con lo anormal y lo patológico es todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Eso hay que dejarlo ahí bien claro. Entonces, los invito a leer el texto de George Kanguijen lo normal y lo patológico dentro del discurso de la medicina y de la psiquiatría en la constitución de lo que se llama las ciencias médicas modernas. Es importante eso. ¿Alguna otra pregunta? Luis Fernando iba a agregar algo. No. John Randy, ¿cómo estamos? ¿Alguna preguntita? No, profesor. ¿Y Julián? No, profe, no tengo ninguna duda al respecto. Bueno, el señor Steven se me desapareció del mapa, no sé por qué, inclusive no le registré aquí en ningún momento su participación lo que me parece patológico o anormal. profe, profe, una pregunta. Foucault en algún texto en algún texto él divide o sea, lógicamente él aquí está escribiendo estas tres partes el onanoísmo, el monstruo humano, el individuo a corregir o el onanismo. Aparte de esto, hay otras más, hay otras más más elementos o ahora como usted lo dijo, hay otras ¿cómo le digo? Hay otra, es que no le encuentro la palabra, hay otra como características sexuales diferentes a como le explico o como me hago explicar. O sea, si hay otras cosas más, otros tres puntos, o sea, que hay como lo digo. Las patologías sexuales. Sí, exacto, pero hay otras cosas más que, por ejemplo, yo las sé en costeñol, pero no sé cómo pasarla a lenguaje académico, pero entonces si a poco le explico otras cosas más. Bueno, lo que pasa es que las enfermedades o las más bien patologías sexuales o sexualidades periféricas son una gran multiplicidad y eso se origina precisamente tiene su genealogía en las ciencias sexuales del siglo XIX que son que desde el discurso de lo normal y lo patológico en la medicina y en la psiquiatría ellos construyeron una gran gama de perversidades sexuales. Me recomiendo una película Carlos Alberto de Woody Allen que se llama Todo lo que usted quería saber acerca del sexo y nunca lo supo. Película de Woody Allen Profe, profe, esa, esa, usted ya dio con la pregunta, con las palabras académicas, perversidades sexuales. Foucault en algún texto identifica, discrimina o examina o analiza, explica de este tema así o solamente quedó con estos elementos y algunos otros. Bueno, todo eso lo trabaja en un curso que se llama Los Anormales del año 1975, usted lo puede descargar de internet, ahí está que se publica en un libro que lleva el mismo nombre, Los Anormales, ahí trabaja todas esas perversidades. Ah, ok, profe, Los Anormales. Profe, repítame la película de Woody Allen, ¿cómo se llama el nombre? Todo lo que usted quería saber acerca del sexo y nunca lo supo de Woody Allen. Todavía lo puede encontrar en YouTube, todavía esa película no está, muy interesante. Todo lo que quería saber del sexo. Vamos a cambiar de tema, el informe final del seminario sexto lo recibo hasta el 15 de noviembre y consta de cinco ensayos que usted va a seleccionar de los informes de lectura que usted hizo más bien, seleccione los cinco mejores, los mete en un solo documento, les coloca una portada y una tabla de contenido y me los envía. Ese es el trabajo final. Listo. Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre. Habíamos dicho que íbamos a construir, o hemos quedado de acuerdo que íbamos a construir un ensayo transversal, sobre todo lo que se había hablado en el curso, pero yo se las voy a colocar más fácil y es que compile los mejores cinco ensayos según su consideración, los mete en un documento en PDF, le pone su tabla de contenido y su portada y me lo envía y ese es su trabajo final. Plaxo máximo 15 de noviembre de Fernando. ¿Cuántas cuartillas? No, porque usted tiene sus informes, los pega, le puede dar diez, imagina que cada informe tenga dos hojitas, son diez, más la portada y la tabla de contenido serían doce, pero si usted tiene informe de lectura de tres hojitas, entonces le da más, eso no importa, recuerde que los informes de lectura no son de media página, porque cuando ustedes hablan aquí, hablan un rato, entonces no es media página, entonces no le estoy pidiendo que me mande un resumen de cada uno de los informes de lectura y no informe completico, uno por uno pegados en un solo documento y ahí está con su tabla de contenido y su portada y ese es su trabajo final, o sea que ese trabajo te demora diez minutos haciéndolo, o sea, recoger lo mejor, portada y tabla de contenido y chao. Correcto, profe, sí. Así, Julián, bien hechecito, y esa es la nota del seminario, si no envían eso, doy por dado de que no presentó el informe final y el seminario como usted sabe queda perdido. Lo mismo que aquellos que manden informes en clases que no estuvieron, que yo todas las tengo registradas, no se los valgo, solamente valgo los informes de las clases donde ustedes estuvieron presencialmente y eso todo lo tengo yo registrado, entonces si usted va a mandar un informe de lectura de una clase que usted no asistió, eso no vale, de la gente que no estuvo en el seminario y se perdieron un poco de clases, obvio que no van a presentar el examen final, obvio que van a perder el seminario, eso, incluyendo esta clase, porque eso de venir y retirarse y no dan el informe, doy por dado de que usted no presentó el informe, eso sí, pongámonos de acuerdo con eso, que quede claro. Yo falteado, yo falteado, yo hago una sola, profe, una sola clase, ese Perci faltó a la mitad del semestre, profe, profe, una sola, que estaba en un trabajo, profe, profe, de verdad, así como yo, yo también falté como dos clases, entonces, pero no me acuerdo, aquí dimos como doce clases, Luis Fernando, aquí dimos doce clases, doce semanas más o menos, de doce, si faltaste cinco, te salvaste, porque te quedaron unos cinco informes precisitos, para pasarlo ahí, el Randy ya perdió, profe, el Randy ya perdió, entonces, esto sí está bueno, bueno, entonces, quedamos así, un abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho, y que pasen una feliz, vacaciones, una feliz Navidad, nos vemos en el próximo año, profe, hasta luego, profe, que estés bien, hasta el próximo año, y, ajá, como dijo, de estos Sanperes, ahí está, y ahí se queda, perfecto, yo les digo, adelante, sí, señores, gracias,